Muchísimos de ustedes, pero muchísimos de ustedes me han dicho Tío Soma, ¿Cómo puedo subir de nivel esta cosa que me aparece a la par de mi nivel? Pues en la barra de vida que tengo por ahí en Free Fire Y pues en este video te explico cómo funciona todo esto Y cómo poder cambiar incluso ese ícono que estás observando por acá Esto va a ser interesante Pues primero que nada quiero decirles que si ustedes quieren jugar PVPs Quieren estar jugando duelos de escuadras o clasificatorias en escuadras Dejen su ID por acá abajito Y dejen su hermoso like en este video por el perrito que llevamos en la espalda Si mi gente, dejen su hermoso like por el Firulais que tenemos en la espalda Ok, ok, ¿Cómo funciona esto? Primero que nada tienen que entender ustedes que en la parte inferior derecha A la par del botón de iniciar tenemos un dado o un cubito En donde tiene un número 1 Le damos click a esa opción Y acá tenemos lo que son diferentes presets ¿Qué significa? Que si tú juegas VR seguramente ya tienes un personaje asignado Ya tienes pues un grupo de personajes con habilidades para pues obviamente ir a jugar en VR Si tú estás por ejemplo en DE, acá tienes otra configuración Y así sucesivamente por las configuraciones que tengan ustedes ¿Qué significa eso? Que si por ejemplo yo me quiero ir a duelos de escuadras clasificatoria Y quiero pues obviamente llevarme a Dimitri, llevarme a Sonia, llevarme a Moco, llevarme a Kelly Pues ahí están elegidos ya Lo importante es lo que se encuentra aquí abajito Si se dan cuenta donde dice 10 días Tenemos lo que son los presets de aditamientos Los aditamientos anteriores desaparecieron Ahora tenemos este botón Este botón significa que tenemos un rasgo de combate Esto se va a configurar de acuerdo a qué tanto ustedes pues juegan Bueno, cuál es su modo de juego Si se dan cuenta tenemos aspectos de modo de rasgo de combate Cazadores que dice que al comienzo pues te estaría dando lo que son token de tesoro 400 monedas FF Dispositivos de cacería Y acá tenemos el explorador que te estaría dando prácticamente mapas Te estaría dando airdrop de vehículos UAV lights Y si nos vamos por acá a esta que dice mecánicos Así sucesivamente cada uno de ellos te da diferentes herramientas Por ejemplo, por ejemplo están viendo este Que les está dando lo que es un portal go O sea para irse de un lado a otro Y acá tenemos en la opción de duelo de escuadras Que nos estarían dando pistola curativa Y potenciador de conversión de rápida DPE O sea depende si ustedes van a jugar base royal O duelo de escuadras Ahí está la opción Por ejemplo yo tenía elegido este Que me estaba dando lo que era caja de suministros Super botiquín y una katana Y también un chaleco al nivel 4 Ok, entonces qué es lo que tengo que realizar yo Si yo pues tanteo de que lo que necesito Son por ejemplo botiquines Voy a elegir este Si yo por ejemplo necesito lo que son UAV Voy a elegir por ejemplo este que tiene una brújula Y así sucesivamente Bueno yo elegiría Bueno en este caso Este me serviría bastante Ya que da potenciadores Super energizantes Y también potenciadores de velocidad Con Kelly la veloz Como estarán observando por acá ustedes en pantalla Elegimos eso Y si se dan cuenta Automáticamente cambia el icono aquí abajito Eso significa que cuando yo me vaya a jugar una partida Me estaría cargando lo que yo acabo de elegir Y me estarían dando estos premios Vean por acá Ahora bien ¿Cómo puedo hacer yo para ir adquiriendo lo que son esos premios? Pues ahorita te lo explico Pero también hay otra opción Si le damos por acá Ustedes van a poder darse cuenta Mi gente que también en el apartado acá del icono También tenemos uno que se llama aditamientos O sea que si por ejemplo Ah ok ahorita están deshabilitados Bueno están deshabilitados Seguramente Garena pues por este nuevo modo rasgo de combate Pues obviamente es que lo está dejando de esta manera Pero bueno Vean ahí mis amigos Así es como funciona el rasgo de combate Se lo explico por acá en este video Ya pues eligen ustedes su rasgo de combate Ahorita nos vamos a una partida Para explicarles cómo ir adquiriendo lo que son todos esos premios Si se dan cuenta ustedes al momento que yo voy a una partida Y elimino a un enemigo Bueno quiero que se den cuenta primero que nada Voy a eliminar por acá a este enemigo Y se van a dar cuenta que cuando lo tumbo Pues prácticamente lo que es ese cosito como copo de nieve Empieza a crecer O sea tiene una barra de lo que es de color amarillo Empieza a crecer Vean por acá mis amigos Eliminamos a un enemigo Y si se dan cuenta Ahora dice NBL2 Significa que ahorita avance Hacia el nivel 2 Bueno hace unos momentos Acabo de obtener lo que es la caja de suministros Ahorita desbloqueo Un super botiquín Y una katana Como lo estarán observando por ahí en pantalla O sea eso ya lo tengo desbloqueado En el nivel 3 Desbloqueo el chaleco Nivel 4 Como lo vieron por ahí En la tiendecita O sea que tengo que seguir Eliminando enemigos Para que pueda poder obtener eso Bueno les leo por acá Que es lo que tengo que realizar Para poder ir aumentando El nivel del preset Del aditamiento Si se dan cuenta Por acá en estos momentos Dice sube de nivel Mediante eliminaciones Asistencias Ayudas Y al inicio De cada ronda Eso significa Que yo tengo que estar jugando Y moviéndome Y eliminando Y levantando A mis amigos Cuando caigan Para poder ir aumentando Lo que es Ese nivel del preset De los aditamientos Como les puedo repetir Lo único que hay que hacer Es jugar Y ayudar a los amigos Para poder ir desbloqueando Lo que son Esas cositas Ya les dije Hace unos momentos Que cada uno De los presets Te dan fogatas Otros te dan Scanner Otros te dan Super botiquines Etcétera Etcétera Espero que hayan Entendido este video Y pues si tienen Alguna duda Me lo dejan por acá Abajito en los comentarios Nos vemos en una próxima ocasión Recuerden Su amigo Somita Gamer Nos vemos en una próxima ocasión Hasta la próxima Bye